Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender, parichó a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito. Lones, chafes, ven a mí, desdúdate y enfrenta mis dientes. Yo soy el rey, el león, ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender, parichó a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito. Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Con toro y pampa armé la impronta Iluminando así el costado imaginario Del encuentro vengo roqueando desde hace tiempo Soñando siempre una canción para animarse Y darte aliento la melodía quiere llevar Lo bueno y lindo de estar contento Un buen descanso, un plato de sopa Que el abrazo paternal de un amigo le da la voz Te están faltando para que de un salto dejes la falopa Y el emputecido del retín de andar limándose En la caja negra, día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo entre amigos Carne asada, pan, agua y vino Toro y pampa Hijos del brazo, nunca torcido De donde nace esa intención tan tonta de andar Llegué variando Vivir del barrio donde nacido Mira a tu lado Todos, todos nos fuimos ya Vos no te quedes Día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo entre amigos Carne asada, pan, agua y vino Toro y pampa Bajo el sol compartiendo entre amigos Y el sol compartiendo entre amigos Gracias por ver el video.